Hola amigos, bienvenidos, aquí tenemos un cuarto de cebolla blanca y la vamos a picar finamente Cuando nuestra cebolla se encuentre bien finamente picada, como pueden ver aquí Vamos a hacer lo mismo con el diente de ajo Es muy importante que ustedes piquen muy muy bien el ajo y la cebolla Porque esto lo vamos a mixtear, lo vamos a mezclar con la papa y el resto de los ingredientes Es por eso que tiene que ir finamente picado Aquí tengo cuatro papas grandes, ya están previamente cocinadas Las vamos a pelar y después las vamos a triturar muy bien Aquí tengo cinco rebanadas de tocino que ya previamente yo doré Simplemente las dejé en un sartén a fuego medio alto y las estuve cuidando hasta que quedaran de esta manera Tienen que quedar como ven, quedó bien doradito, se puede romper, miren Y lo vamos a picar muy bien, tiene que quedar de este tamaño más o menos en cuadritos pequeños Porque lo vamos a mezclar con el resto de los ingredientes Aquí tengo por este lado cuatro rebanadas de jamón Este es jamón de puerco, pero ustedes pueden utilizar cualquier clase de jamón Como puede ser de pavo, de pollo, del que ustedes tengan a la mano, del que sea más de su agrado Y lo vamos a cortar en pequeños cuadritos de alrededor de uno a dos centímetros En este momento vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes Aquí tengo un tercio de taza de pan molido Vamos a agregarlo Tengo aquí una taza de queso mozzarella Pero ustedes pueden utilizar cualquier clase de queso que ustedes gusten Que sea para derretir Como es manchego, cheddar, cualquiera que sea de su agrado Después vamos a agregar un huevo Vamos también a agregar la cebolla y el ajo que tenemos previamente bien picadito Agregamos también nuestro tocino Y el jamón Y lo vamos a sazonar con una pizca de pimienta Y una pizca de sal No vamos a agregar mucha sal Porque recuerden que el jamón y el tocino ya viene previamente salado Y con una pizca a dos pizcas de sal Es más que suficiente para que esto quede de buen sabor Y no quede salado Después de haber agregado todos los ingredientes Vamos a mezclar todo perfectamente bien Pueden utilizar sus manos O pueden utilizar una cuchara Como ustedes gusten Como pueden ver ya tenemos aquí todo listo Vamos a empezar a hacer nuestras tortitas Y yo les recomiendo usar Un cucharón de nieve Para que todas las tortitas las salgan del mismo tamaño Vamos a utilizar harina Les vamos a poner un poco de harina Para que no se nos vayan a romper A la hora de llevarlas a freír Este es un muy buen tip Las vamos a enharinar ligeramente Cuando las tortitas ya tengan la forma adecuada En un momento les voy a mostrar Como hacer todo el procedimiento Y miren aquí está la textura Está la textura que debe tener nuestra papa Ya está lista para crear nuestras riquísimas tortitas Bueno amigos pues manos a la obra Empecemos a crear nuestras tortitas Aquí está el resultado Me salieron 13 tortitas Miren que hermosas quedaron Miren que hermosas quedaron Ahora vamos a agregar un poco de harina Aquí a la base Y vamos a empezar a crear nuestras tortas Con ayuda de nuestras manos En un momento les voy a mostrar como Primero hay que agregar un poco de harina A esta base Aquí ya nuestro aceite se encuentra bien caliente Vamos a empezar a llevar nuestras tortitas A dorar por los dos lados Pueden ustedes utilizar cualquier clase de aceite Que ustedes gusten O el que sea de su agrado Simplemente cerciorarse de que esté bien caliente Alrededor de 350 grados Para poder agregar nuestras tortitas Aquí ya volteé mis tortitas Les di aproximadamente 3 minutos por lado Pero esto ya depende con la estufa Con la que cuenten El fuego lo tengo a fuego medio alto Y tienen que tener el suficiente aceite Como para que llegue a la mitad de la tortita Teniendo la cantidad de aceite adecuada Se va a poder dorar perfectamente Por los dos lados Miren aquí está el resultado Bueno amigos pues aquí está el resultado Miren nada más que belleza Aquí la acompañé con una rosa Que hice con la cáscara del tomate Una rebanada de aguacate Un poquito de chile verde Y miren que belleza Voy a partir una aquí frente a ustedes Bueno amigos pues aquí está el resultado Miren nada más que belleza Aquí la acompañé con un poco de aguacate Y tomate y esta riquísima salsa Que nunca falta aquí en la casa Que es de tomatillo con chile serrano asado Y bueno este conjunto de ingredientes Van a ser una bomba de explosión en mi boca Y bueno pues llegó la hora de probarlas Miren nada más que belleza Están súper suaves Llegaron riquísimas amigos Pues bueno solamente me resta despedirme Y les mando como siempre muchos besos Abrazos y bendiciones Desde aquí desde su casa De mi corazón a tu cocina Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!